de Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy vamos a conversar con el doctor Gastón Sardi, quien es el nuevo presidente de la Cámara de Caracas. Bienvenido a Gerencia para Todos. Muchas gracias por la invitación. Quisiéramos en primer término conocer, sobre todo para situar a nuestra audiencia, en cuanto a cuáles son las actividades y la misión que realiza la Cámara de Caracas. Mira, la Cámara de Caracas es una Cámara centenaria. Tenemos 120 años que lo cumplimos el año pasado y nuestra labor es tratar de defender el libre comercio. Es brindarle a nuestros afiliados herramientas para enfrentar el día a día a través de información oportuna, a través de poder darle a ellos el vínculo necesario para poder discutir con otros empresarios, con las autoridades, el día a día en pro de el comercio, la industria y los servicios en la Gran Caracas. ¿Cómo está organizada la Cámara de Caracas para cumplir estos fines? Mira, la Cámara está compuesta por un directorio y luego hay un comité ejecutivo. El comité ejecutivo está conformado por dos vicepresidentes, un tesorero y mi persona como presidente. Y nuestro director ejecutivo es la persona encargada de llevar el día a día de la Cámara. Luego, dentro de la Cámara tenemos dos actividades. Una, el centro de arbitraje, el cual nos sentimos muy orgullosos porque es una manera de promover el arbitraje en Venezuela y la resolución de conflictos para todos nuestros afiliados. Y la ICC, que es la Cámara de Comercio Internacional. Este es un grupo, todas estas personas, los directores de tanto el centro de arbitraje como la Cámara de Comercio Internacional, más el personal de base, son 17 personas que están trabajando todos los días para nuestros afiliados. Luego, tenemos nuestra junta directiva, que son empresarios, y esa junta directiva se reúne una vez al mes a debatir temas de actualidad. ¿Por qué una empresa debería, o cuál es la ventaja para una empresa, de pertenecer a la Cámara de Caracas? Mira, la ventaja es muy básica, o sea, es el deseo de a través de los gremios, las instituciones, defender los derechos de propiedad, defender, entiendes, el libre comercio, llegar a unas instancias a plantear y tratar de resolver los problemas comunes. Los problemas comunes en las empresas son el 80%. Luego hay una diferenciación, de acuerdo al sector que tú estés, pero todos, todos los que estamos en Caracas adolecemos de los mismos problemas, de las mismas dificultades. Entonces, los gremios son aquellos que nos permiten sencillamente poner en la mesa y buscar soluciones comunes a problemas cotidianos. Muy interesante porque permite a un empresario o a un emprendedor reunir más fuerza al unirse. Ahora, doctor Gastón Sardi, usted como nuevo presidente de la Cámara de Caracas, ¿qué nuevas iniciativas y qué programas tienen pensado ahora en este nuevo período, ahora en su presidencia en la Cámara de Caracas? Bueno, mira, siempre hemos creído en la Cámara de Caracas que lo importante es la continuidad. Y lo primero es darle continuidad a nuestros planes y actividades que hemos venido desarrollando. Y es el acercamiento a nuestros afiliados, es el acercamiento a las autoridades para generar o ayudar a generar buenas y nuevas políticas públicas. Es nuestro aporte. De manera que eso es nuestro primer objetivo. El segundo es que queremos acercar a los pequeños y medianos comerciantes de Caracas para brindarle a través de la Cámara una plataforma para que ellos también tengan una voz y voto en estas circunstancias y ayudarlo a entender una serie de leyes que muchas veces el pequeño y mediano comerciante se ve imposibilitado. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gastón Sardi, nuevo presidente de la Cámara de Caracas, por estar aquí en Gerencia para Todos. Le reiteramos que a través de nuestro programa porque puedes transmitir todas estas iniciativas interesantes, novedosas y que estamos seguros que sobre todo los nuevos empresarios, los emprendedores tienen mucho interés en aprovechar esa inteligencia de negocio de la Cámara. Muchísimas gracias. Sí, agradecido por la invitación y gracias por este espacio. Estimados amigos, seguimos en Gerencia para Todos.